Saludos, bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo podemos sacar respaldo a un pendrive de un DVR de marca STB. Haciendo clic con el segundo botón vamos a utilizar la opción que se llama Video Consulta. Me va a pedirme el nombre del usuario, admin, la contraseña por default o de fábrica va espacio en blanco y vamos a escoger, tenemos mes, año, días, vamos a hacer que sea 27, sábado 27 y seleccionamos solamente el canal número 1. Bueno, en la línea del tiempo vamos a disponer vamos a sacar respaldo, por ejemplo, de las 10 de la mañana, de 10 y 40, 10 y 27 hasta las 11 y un poquito más. ¿Cómo saco respaldo? Si yo visualizo, aquí tengo la opción para cortar, cortar. Va a haber un inicio, corto, se transforma en una tijera cerrada, voy hasta el destino, el minuto del destino, 11 y 25 y vuelvo a abrir. Quiere decir que yo he seleccionado el inicio y el fin. ¿Cómo hago el respaldo? Aquí yo voy a poder seleccionar el o los archivos que necesito respaldar. Haciéndole clic, va al disco duro, lee los archivos seleccionados y me dice que yo ya he colocado un pendrive. En la parte superior es para identificar. Antes del video yo coloqué un pendrive en el puerto USB. Me dice que va a sacar respaldo en el pendrive y en la siguiente etapa, la siguiente frame, me va a decir de qué horario, qué horario, los tamaños de los archivos que él tiene asignado. Puedo sacar uno o varios o seleccionar todos. Con el primer opción, con este checkbox selecciono todos o puedo simplemente ir seleccionando uno en uno. Por ejemplo, me interesa sacar respaldo desde las 10 y 27 hasta las 10 y 53. Se me fue mucho cuando seleccioné el rango. Selecciono y a continuación presiono el botón comenzar. Entonces va a salir, es una línea de tiempo, un progress bar y va a comenzar, es a grabar. Y me dice cuánto tiempo se va a demorar en sacar respaldo. Aquí está el progress bar, me va a ir avanzando, me va a ir avanzando en el tiempo y el tiempo restante. Esto me va a salir un archivo que yo lo puedo visualizar a través de un reproductor. En la página web que estamos nosotros, en www.bitsbits.com.es Están las herramientas o los software que los puedes descargar de una forma gratuita para poder ver el archivo que te has bajado. Bueno, me despido. No se olviden que nosotros instalamos, vendemos, asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad. Gracias.